Mira, mira, ya tú sabes Ahí na' más Ahí na' más, ven pa' acá, nena Voy a darte, nena, a bailar, a gozar Yeah, ven, bailalo, mami Dale, don't, dale Baila, negra detansiero, grande, baila Baila, cosa negrita, sabrosa Baila, negra detansiero, grande, baila Baila, cosa negrita, sabrosa This goes out to all my girls Goes out to all my boys Go crazy in the club Mira, mira, ya tú sabes Ahí na' más Ahí na' más Ven pa' acá, nena Mira, mira, ya tú sabes Ahí na' más Ahí na' más Ven pa' acá, nena Voy a darte, nena A bailar, a gozar Yo, ven, bailalo, mami Dale, don't, dale Mira, mira, ya tú sabes Baila, digra detansiero, grande, baila Ven pa' acá, nena Voy a darte, nena A bailar, a gozar Yeah, ven, bailalo, mami Dale, don't, dale Baila, digra detansiero, grande, baila Baila, cosa negrita, sabrosa Baila, negra detansiero, grande, baila Baila, cosa negrita, sabrosa Baila, gosa, negrita, sabrosa Baila, negra detansiero, grande, baila Baila, gosa, negrita, sabrosa Yeah, ven, bailalo, mami Dale, don't, dale Baila, negra detansiero, grande, baila Baila, gosa, negrita, sabrosa Baila, negra detansiero, grande, baila Baila, cosa negrita, sabrosa